Las imágenes de la fiesta de Udgra Corrientes están en Simplemente Corrientes. Año tras año lo venimos haciendo, donde cada mes de diciembre de cada año hacemos nuestra fiesta. Y bueno, donde participan todos los compañeros gastronómicos, donde hay número artístico, conjunto, sorteos, baile. Y bueno, para estar en una noche que nosotros los gastronómicos nos merecemos también. ¿Por qué? Porque nosotros siempre somos los que atendemos a la gente. Cuando toda la gente se divierte, nosotros estamos trabajando. Entonces, nosotros creo que nos merecemos también una noche de festejo, de baile, de un pequeño LAN. Así que muy lindo para todos. ¿En qué consisten esos importantes sorteos? Las actividades consisten en dos motos, en aire, televisores, heladera, cocina, lavarropa. Bueno, hay como 12 artículos muy lindos que van a salir sorteados esta noche. Balance de este 2015. Muy bueno, muy bueno para nosotros. Sabés que nosotros pertenecemos a una actividad privada. O sea que no dependemos ni del gobierno nacional, ni del gobierno provincial, ni del gobierno municipal. Nosotros dependemos de nuestros empresarios. Y el empresario gastronómico acá en Corrientes está haciendo su aporte. Y bueno, cuando más facilidades le damos nosotros, cuando más conversamos con ellos. Y bueno, la actividad gastronómica hotelera va creciendo y crece la cantidad de compañeros que se insertan en el turismo y en la gastronomía. Bueno, a pocas horas del 2016, ¿qué mensaje le deja a todos sus afiliados? Y a todos los compañeros de la actividad hotelera gastronómica, les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2016. Gracias Francisco, muchas gracias y feliz año. Bueno, gracias a usted, gracias por estar, gracias por estar siempre con nosotros y demostrar lo que nosotros hacemos diaria, mensualmente, anualmente para todos los compañeros gastronómicos. Gracias.